Con respecto al tema de animales ponzoñosos, venenosos, de importancia médico-sanitaria, tenemos las víboras también, que son las yararañatas. Por ahora, en lo que vamos del año, no se ha registrado ningún accidente por este tipo de ejemplares. Sí, por otro tipo de ejemplares de animales venenosos, como es la viuda negra, araña. Hemos tenido casos de araneísmo, pero no de ofidismo, o sea, con yararañatas, que es la víbora de mayor frecuencia en la zona. Por lo general, ellas se encuentran en su hábitat natural, son de hábitos crepusculares, salen más a la noche, al atardecer, al amanecer también. Solamente muerden si se sienten amenazadas, si las manipulan. Ante una mordedura de yararañata o picadura por viuda negra, las arañas, hay que ir al centro de salud, un hospital público, del ámbito público, que en las guardias proveemos de suero, está el antídoto. Bueno, pero más allá de eso, hay una evaluación clínica previa, los médicos determinarán el uso o no de ese antídoto, y no hay que tampoco perder tiempo en llevar el ejemplar, capturar el ejemplar. O sea, puede ser una captura fotográfica, indicarle, describirle a los médicos, que lo van a atender en la guardia, de qué bicho se trató, del ejemplar que lo picó o lo mordió. Por eso a veces los accidentes justamente ocurren, porque uno pisa la yararañata en forma accidental, sobre todo en estos hábitos crepusculares, el atardecer o el amanecer, y hemos tenido algunos accidentes con corredores, algunos runners que han tenido algunos accidentes. Pero bueno, en este año, en lo que va del año, no tuvimos accidentes por yararañata.